Apoyar a los campesinos fue uno de los compromisos que tuvo el alcalde, Roberto Cabañas Poblete. Ante ello, hizo entrega de 60 toneladas de fertilizante y abono para cosecha a campesinos de las diferentes comunidades del municipio de Malinalco. Es el primer abono que vamos a recibir ahorita de aquí del municipio, porque el gobierno federal debe tener que tener un apoyo. Pese a la falta de recursos por parte del gobierno del estado, el ayuntamiento municipal pondrá el 30% de costo del fertilizante en apoyo a la economía de los beneficiados. En el presupuesto que nos tocaba de un programa que se llama FEFOR, nos depositaron a más cuatro y medio de 29, casi 30 millones. Entonces, estamos todavía, yo insisto, en hacer la gestión, buscar la manera de que ese presupuesto llegue a Malinalco. En esta entrega, la primera autoridad malinalquense resaltó los trabajos que está realizando a favor de los habitantes de esta demarcación. Ustedes posiblemente se han dado cuenta de que nos hemos enfocado primero en la cuestión de la seguridad pública. Empezamos también el tema de la educación, me metí a las escuelas. Después de ahí, hemos estado trabajando ya sobre el tema de la salud. Vamos a reabrir algunas casas de salud. Acciones que benefician directamente a los vecinos de las diferentes comunidades de este municipio turístico. Con imágenes de Rafael Fuente, de Burban Informa.